Aquí con la ronda de preguntas y respuestas con Liliana, Pulso Saludable. Usted, usted, Juan. Daniela Pastrana, que quedó pendiente ayer. Gracias, buenas noches. Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, quisiera que nos platicara, encontré por ahí una información sobre, lo voy a leer porque me parece como un trabalenguas, a Favipiravir, este medicamento ruso. Es cierto que está teniendo muy buenos resultados y que en México ya incluso se está produciendo, ya se está haciendo un tipo de convenio para saber si es verdad o no la información que circula. Y de la pregunta que le hacían ayer sobre las clínicas que tuvieron que suspender sus actividades normales y que tienen que ir los pacientes a otros lugares para poder recibir atención. ¿Habrá posibilidades de que nos compartan una lista para que el paciente sepa, no sé, clínica A le corresponde ir a hospital H? No sé. Gracias. Con todo gusto. Muchas gracias siempre por sus preguntas que ayudan a esclarecer inquietudes ciudadanas. Sobre este medicamento antiviral ruso, no. La respuesta desafortunadamente también es no. Todavía no existe evidencia científica consistente que permita justificar su uso en la práctica clínica. Hemos identificado a lo largo de toda la epidemia, cada vez que sale una noticia sobre un nuevo producto farmacéutico, todos miramos con gran atención y con gran interés y con gran deseo de que tengamos al fin un medicamento útil y lo cierto es que no, tampoco este medicamento tiene todavía el estado de madurez de la evidencia científica que permita su uso. El gobierno mexicano no tiene ningún convenio, contrato o acuerdo con el gobierno ruso para la adquisición o procuración anticipada de este medicamento y este es el estado actual. En cualquier momento que hubiera un nuevo producto que pareciera ya orientarse a ser promisorio para la práctica clínica, lo comentaríamos. Estamos, por cierto, actualizando la guía de práctica clínica que hemos estado trabajando con la que originalmente publicamos desde el inicio de la epidemia en febrero, a finales de febrero y la estamos actualizando precisamente para revisar el estado de la evidencia de todos estos productos que han sido mencionados y la solidez científica de la evidencia. Próximamente, no es tan inmediato, pero yo espero que en una o dos semanas ya vamos a invitar a los colegas clínicos y los hombres y mujeres expertas y expertos en esta materia para que nos presenten el estado de actualización de la guía. Sobre la atención de personas que tienen padecimientos no COVID y que pudieran ver mermada su capacidad, la capacidad del sistema de salud de atenderles, tenemos actualizaciones. Ayer Juan Hernández, del periódico Basta, Grupo Cantón, nos preguntaba específicamente sobre el hospital La Perla, en el Zahualcóyotl, Estado de México. De manera inmediata, nuestros colegas de la Secretaría de Salud o del Instituto de Salud del Estado de México, específicamente el doctor Carlos Aranza, quien es el director de los servicios, me contactó y me dio información, desde luego muy creíble, sobre lo que está ocurriendo. Me identifican que no hay una restricción a la atención, específicamente sobre personas con insuficiencia renal. Se le están proporcionando bolsas para la diálisis peritoneal, de acuerdo a la evidencia que me mostraron. Entonces, yo creo que es importante reconciliar la información, pero ciertamente existe plan específico en cada unidad de salud que ha sido adaptada a volverse unidad COVID para que haya otras en reemplazo. Y aquí el doctor Ricardo Cortés nos tiene la solución que usted está pidiendo. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Ayer compartimos la forma de contacto ciudadano, una de ellas es a través de la aplicación. La aplicación COVID-19MX, que si ustedes la descargan, la abren, quédate en casa, nuestros próceres separaditos, también para la sana distancia. Y tiene cuatro íconos acá abajo, es el menú principal. El de la derecha dice centros de salud, si yo lo toco, identifica, porque yo le di permiso a esta aplicación de que me siguiera y que cuando uso la aplicación detecte en qué delegación estoy, en dónde estoy y por aquí debe salir un puntito. Pero bueno, los más importantes, los puntitos más importantes son los que se ven morados. Son centros de salud de primer nivel, hospitales de segundo nivel y hospitales de tercer nivel. Y tienen una diferencia muy particular. Los que son COVID tienen forma de un escudo con una coronita como la del coronavirus. Ahí hay atención COVID. Los que sólo son un circulito sin coronita, ahí se pueden atender padecimientos que no son COVID. Si uno amplía la imagen del mapa, aquí yo estoy viendo dos hospitales de segundo nivel pegaditos, un no COVID y uno no COVID. Cuando toco el no COVID, me dice aquí que es el hospital doctor Gonzalo Castañeda, el domicilio y me describe que es un hospital de segundo nivel. qué servicio ofrece y una información específica también sobre si usted tiene falta de aire, mejor vaya a una unidad COVID. Entonces, es una aplicación muy útil, no sólo para descargarla, tener noticias, que ese es otro de los menús, noticias, las conferencias de prensa grabadas, también están aquí, el acceso directo. Y esta herramienta, les ponemos mañana un videíto sacado del celular para poder ir haciendo este mismo seguimiento, o no sé si mañana, más bien cuando me instruya el subsecretario López-Gatell a hacerlo. Pero es muy interesante y muy importante cómo estos 757 mil personas que ya descargaron la aplicación, pueden utilizarla para múltiples cosas. para darnos sus datos y poder darles atención más personalizada, para ver noticias, para ver las conferencias de prensa y para saber alrededor de donde están o alrededor de donde viven, qué unidades de salud hay, que sean COVID y que sean no COVID, de los tres niveles de atención. Gracias. Actualización. Me escriben en tiempo real, mis queridos compañeros, el titular de COFEPRIS, doctor Novello Baeza, y el titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales, sobre el medicamento que usted pregunta, el Fabipiravir, y me dice que es japonés, que lo fabrica Rusia, pero es un producto japonés, que hubo un donativo de 10 tratamientos que se planean utilizar como parte de un protocolo de estudio científico en hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México, que efectivamente, como dije, no hay todavía evidencia de su eficacia y este es el Estado. Y el doctor Gustavo Reyes Terán, quien está a cargo de coordinar la creación de la guía, dice que ya próximamente estará lista. Gracias. Usted y nos vamos de este lado. Gracias. Héctor Tlatempa de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de ayer comentaba aquí con ustedes acerca de los aparatos del oxímetro, porque precisamente en las redes sociales nos habían hecho esa pregunta que no lo encontraban, pero ya no pudimos concluir. Y comentan pues que no es que esté agotado, porque aunque no se encuentra en farmacias, sí está en Mercado Libre a precios muy altos, pero en ninguna farmacia. Entonces, pues decían, los que han podido pues lo compran, pero no ha sido fácil porque se ha casi triplicado el precio. Entonces, pues si se podría llegar a saber por qué este asunto, digo, pasa como la reventa de los boletos, el mismo día se acaban y no es que realmente estén agotados. Bueno, es un comentario nada más el día de ayer. En este sentido también yo recuerdo que ya en alguna ocasión se tocó aquí el tema, pero nos dicen también usuarios que por qué no ya a estas alturas sería bueno dar a conocer también los casos en su tablita de resumen de casos confirmados, pues también de esos casos que ya han sanado, puesto que sí se escucha mucho acerca de la gente pues que ha fallecido y las pérdidas, pero también emocionalmente, mentalmente afecta mucho, porque sí ya hay casos y casos muy positivos en los que afortunadamente los familiares se pueden llevar a su enfermo y ya son demasiados casos. También así como nos hemos enterado de defunciones ya a nuestro alrededor, también ya de casos positivos, de casos de gente que ya ha sanado. Muchas gracias. Sobre los casos recuperados, efectivamente son muchos, de hecho son la gran mayoría y le pido al doctor Alomía si nos comenta sobre la perspectiva que tenemos del análisis de los casos recuperados. Sí, en este momento nosotros queremos, digo, para presentar un número, estamos precisamente terminando de validar la formulación correspondiente, dado que se necesita realizar una estimación. Para poder decir que están recuperados, tenemos que tener la certeza de que los casos 1 no se encuentran todavía en este momento hospitalizados. Por lo tanto, no podemos sólo descontar los que tengan 15 o más días de haber iniciado síntomas, porque los casos que están hospitalizados, precisamente por la gravedad, pueden durar más tiempo, 20, 25 días. Hemos tenido casos que han durado hasta más de un mes hospitalizados. Lógicamente, el número de personas que lamentablemente han fallecido sí se tiene y esto también es un número que hay que descontar de la estadística total. Y entonces, ahora sí, enfocarnos en la totalidad de personas que podrían tener más de 15 días de que iniciaron síntomas y por lo tanto se infiere, están en este grupo de casos recuperados. Comento que es una estimación, porque la plataforma en sí no registra el dato como tal. O sea, es decir, sí tenemos un resultado de una prueba, tenemos cuando un caso es sospechoso, tenemos cuando un caso está hospitalizado, pero como parte, por lo menos en este momento, de un seguimiento, las unidades no registran directamente un dato de decir esta persona está recuperada. sí podemos tener el alta por mejoría en los que están hospitalizados, pero no necesariamente en los ambulatorios. Entonces, los vamos a presentar, solamente que se está terminando como que de validar fehacientemente la formulación que nos va a permitir estimar lo más cercano posible a la realidad los casos recuperados y los empezamos a presentar rápidamente, tempranamente. Gracias. ¿Usted? Daniela. Buenas noches, señor subsecretario Gatel. Buenas noches, directores. Mi pregunta es si cree prudente hacer una nueva invitación a las entidades federativas para usar las herramientas que existen del cuerpo científico que usted respeta mucho a las entidades con los centros de investigación. Sin embargo, como científicos, sabemos que en el laboratorio, mientras más muestras haya, es mejor el estudio. Y es un estudio que se ha hecho con más población, con más tiempo, con más experiencia y estas herramientas cubren el rigor científico. Y, bueno, esa es la pregunta, si valdría la pena hacer nuevamente esta invitación a las entidades federativas. Gracias. Si entendí bien la pregunta, es sobre que los gobiernos de las entidades federativas involucren a las comunidades académicas, científicas de sus estados. ¿Es cierto? ¿Puéran hacer uso de las herramientas que ya tienen ustedes aquí, que cumplen con un rigor científico, que llevan más tiempo de experimentación sabemos que esas comunidades científicas en los estados tienen personas talentosas, pero van a empezar con pocos experimentos, pocas muestras, que a ustedes ahorita en estas investigaciones, en su equipo de científicos, sí las tienen. Entonces, hacer la invitación nuevamente a usarla. Sí, sobre los distintos recursos que tenemos, que son recursos públicos, todo esto es un bien público, son bienes públicos, la información, como hemos destacado en muchas otras ocasiones, no proviene del gobierno federal, proviene de las localidades, de las unidades de salud, del personal de salud que documenta la situación de la epidemia a través de la identificación de casos, la toma de muestras, el procesamiento de muestras, el registro de los resultados, y las comunidades científicas locales, me refiero locales a las comunidades en las entidades federativas, tienen desde luego una gran cantidad de posibilidades de explotar esta información, la propia que produce cada entidad federativa y la que se agrupa en las plataformas nacionales. Por eso hemos decidido desde hace muchas semanas, prácticamente desde el mes de abril poner a disposición toda la información que tenemos en forma de datos abiertos. Esto es inusual, esto no había ocurrido en los datos de salud pública de México, este es un hecho que se puede constatar. Nunca en la historia de la salud pública gubernamental de México un gobierno había decidido poner completos los datos, por supuesto, sin que se identifique a las personas, para que toda comunidad, persona en México o en el mundo que quiera utilizar los datos, explorarlos, procesarlos, analizarlos, hacer inferencias, hacer estimaciones, lo pueda hacer. Eso es muy enriquecedor y eso ojalá que ayude también a cambiar las prácticas de acceso a la información. Siempre hemos considerado que la transparencia debe ser absoluta, no debe tener reservas y entre más personas estén involucradas en el proceso de análisis, más enriquecedor va a ser el conocimiento que se genere. Muchas gracias. Daniela Pastrana, Juan Hernández, Sandra Aguilera, me pareció que también. Gracias, buenas noches. Doctor, desde ayer causó mucha inquietud en la información que surgió en Europa sobre que el tipo de investigación de que el tipo de sangre tipo A puede provocar o tiene un mayor riesgo, puede tener un mayor riesgo de tener complicaciones que otro tipo de sangre o… Esa es una información que ya también habían hecho algunos investigadores en China en marzo. Entonces, bueno, un poco saber qué tanto validez científica puede tener ya este estudio o si hay alguna otra información que ustedes tengan y también sobre otro medicamento, la dexametasona que se está usando mucho en el Reino Unido ahorita con pacientes intubados y que aquí el gobierno de la Ciudad de México está analizando usarlo, pero por otro lado el INER dice que puede generar reacciones y abrir la puerta a enfermedades oportunas. Entonces, quería saber cuál es la posición oficial del gobierno de México sobre este medicamento y por qué. Gracias. Gracias por las preguntas, Daniela Pastrana, de pie de página. Antes de contestar, quiero hacer notar lo complejo, lo difícil que es comunicar mensajes de interés público masivo de algo que es tan importante para toda la población cuando existen matices necesarios de la información. La expectativa pública suele operar de una manera más, vamos a decir, tajante. Lo que quisieran es un sí, esto es absolutamente útil y es la cura del COVID, lo cual es perfectamente entendible. Las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido o que están en la preocupación de tener la enfermedad quisieran tener la solución. O al revés, que se les dijera tajantemente, esto no sirve. Pero desafortunadamente la realidad no es así. en la salud, en la medicina, en la salud pública hay matices, hay elementos que pueden ser parcialmente útiles, hay elementos que pueden ser parcialmente tóxicos, inadecuados. El medicamento antiviral que usted me comentaba, que es un análogo o tiene el mismo principio de acción semejante al Remdesivir, que es otro antiviral, que causó una gran expectativa y luego se demostró que no era eficaz. La hidroxicloroquina causó una gran expectativa y se demostró que no era eficaz y además los efectos tóxicos conocidos de la hidroxicloroquina no justificaban su uso y afortunadamente ya va en retiro su uso para COVID, se seguirá usando para otras condiciones clínicas. La ivermectina, no hay una evidencia sólida que la ivermectina pueda tener un uso clínico generalizado. El tocilizumab, no hay una evidencia clínica basada en evidencia científica sólida de que pueda ser efectivo. Entonces, con cada producto ocurre esto y hay un periodo de gran expectativa, insisto, me parece completamente entendible, legítima, simpatizo con las personas que identifican la necesidad, la aspiración de que haya ya una solución, tanto en el lado de prevención con una vacuna como en el lado de tratamiento. Pero es nuestra obligación ser completamente claros y honestos y decir donde hay evidencia, presentamos la evidencia, donde no hay evidencia, se dice, no hay evidencia todavía clara. Voy a hablar primero de dexametasona y luego lo de los grupos sanguíneos. La dexametasona es un medicamento antiinflamatorio de la clase de los esteroides. Los esteroides son un tipo de moléculas, de sustancias que químicamente son originalmente parecidos a la cortisona o el cortisol, que es una hormona que producimos todos en nuestro organismo en las glándulas suprarrenales y que tiene una serie de efectos sobre el funcionamiento del cuerpo, no quisiera entrar en demasiados detalles técnicos que confundan, pero estos medicamentos análogos de la cortisona, prednisona, dexametasona, prednisolona, hay muchos medicamentos, desde hace mucho tiempo se conoce que tienen un efecto antiinflamatorio, son muy poderosos antiinflamatorios y la indicación de la dexametasona es como antiinflamatorio muy poderoso, muy potente, se usa en una cantidad amplia de padecimientos y los esteroides sintéticos tienen también múltiples efectos adversos, generalmente no todos pero generalmente aumentan la resistencia a la insulina y aumentan la glucosa en la sangre en quien tiene riesgo de convertirse en una persona diabética porque ya tenía un trastorno metabólico puede ser que precipiten la ocurrencia de la diabetes aumentan la presión arterial por un efecto bioquímico directo en el que se retiene sodio en la sangre y aumenta la presión arterial y causan inmunosupresión es decir disminuyen la eficacia la potencia del sistema de defensas del organismo contra las infecciones entonces siempre hay que tener presente que prácticamente todos los medicamentos tienen efectos adversos y por lo tanto se deben usar de una manera juiciosa con base en evidencia científica pero además quien los recomienda quien los utiliza tiene que ser una persona entrenada una médica un médico que estudia precisamente para saber seleccionar los productos farmacéuticos sobre covid y dexametasona el pasado martes 16 hace unos pocos días se liberó información preliminar de un estudio de investigación clínica que está conduciendo la universidad de oxford y que sugiere y deja muy claro son resultados preliminares que sugieren que dexametasona en dosis bajas quisiera reiterar para toda la comunidad médica en dosis bajas dosis bajas pudiera tener un efecto positivo en disminuir la mortalidad de personas graves con covid grave entonces dosis bajas solo en covid grave ¿cuál es el covid grave? las personas que están hospitalizadas por neumonía en el estudio específicamente las personas que están en terapia intensiva reduce aparentemente puede reducir la mortalidad un efecto menos notorio menos de una magnitud menor en personas hospitalizadas fuera de la terapia intensiva pero como son resultados preliminares todavía no es conveniente anticiparse a un uso generalizado porque también se observa que puede haber múltiples efectos secundarios y definitivamente el uso en dosis altas o dosis convencionales antiinflamatorias puede conducir a inmunosupresión y llevar a la causa más común de daño en personas que están críticamente enfermas que es la sepsis la infección generalizada que lleva a la muerte entonces por eso es importante tener cuidado porque lo digo con tanto énfasis porque así como los oxímetros en cuanto salió el resultado preliminar de la universidad de oxford y se propagó por el mundo la información incluido en méxico estamos identificando una demanda excesiva de dexametasona en las farmacias en méxico y pareciera que hay un patrón en que las personas quieren guardar su reserva preventiva y nos preocupa que se empiece a utilizar en forma generalizada sobre todo en casos graves en casos graves ¿no? retorno a la ivermectina me está pasando aquí el doctor cortez yo creo que hay que poner todos estos de manera muy prominente en el sitio web hay un documento de la organización panamericana de la salud que acaba de salir nos lo está mandando gracias cristian morales furiman es el representante de la organización mundial de la salud organización panamericana de salud en méxico acaba de salir me parece que lo invocamos un documento de la organización panamericana de la salud lo vamos a poner en el sitio web acaba de salir que dice advertencia la ivermectina no debe ser usada para el tratamiento de COVID-19 no debe ser usada gracias estamos sincronizados en tiempo real grupos sanguíneos como no me gusta hablar de lo que no he leído y no conozco solo he leído la noticia relativa a esta información que sugiere que las personas con grupo sanguíneo tenemos 50% mayor probabilidad de complicaciones comparados con otros grupos sanguíneos y en cambio quienes tienen grupo sanguíneo o tendrían una menor probabilidad pero la noticia refiere a un estudio de una prestigiosa revista científica el New England Journal of Medicine entonces me lo voy a leer y le contesto con certeza mañana gracias es el grupo sanguíneo más común en México y en América Latina el grupo sanguíneo A gracias buenas noches Juan Hernández de Perico Basta de Grupo Cantón estábamos viendo estos estados que acaban de mencionar en naranja y en rojo solamente uno retrocedió que fue el estado de Tabasco aquí cómo se le puede interpretar como una falla o a lo mejor un incremento si nos los podría digamos a aterrizar un poquito más coloquialmente por favor por mucho gusto no consideramos que técnicamente se justifique la identificación de fallas las epidemias son muy complejas son fenómenos policausales hay múltiples causas múltiples dinámicas y los indicadores de semáforo que se acaban de ser presentados ya los hemos comentado incluyen la ocurrencia de la epidemia en la comunidad la demanda de servicios hospitalarios el estado que guarda la ocupación de los servicios hospitalarios y la positividad al virus prácticamente ninguno de estos fenómenos son directamente controlables por los seres humanos y la modulación que se hace para controlar la epidemia con la sana distancia con la restricción del uso de espacios públicos etcétera tiene efectos que no necesariamente se manifiestan de un minuto al otro de un día al otro es importante no visualizarlo como fallas porque en un momento dado vamos a estar teniendo cambios para arriba o para abajo en la dinámica epidémica en las distintas entidades federativas ¿cuál sería el mensaje que le daría en este caso a Tabasco? a Tabasco y a todos los estados en rojo les doy el mismo mensaje que a los estados en naranja la epidemia la epidemia continúa y hay que ser extremadamente prudentes en la reactivación de las actividades en la vía pública en las actividades en las que nos congregamos no hay duda que necesitamos empezar a recuperar como país al igual que lo han hecho otros países nuestra vida pública porque la vida pública de ella depende que la gente tenga su sustento diario y la mitad del país vive al día entonces no hay duda de eso pero no debemos entrar en una falsa dicotomía de que es o una o la otra por cierto ayer Tom Frieden quien fue un muy talentoso director de los centros de control de enfermedades de Estados Unidos por más de bueno por ocho años un poquito más de ocho años justamente hablaba de esta falsa dicotomía de pensar que es o proteger la salud o proteger la economía y el bienestar no esto es mucho más complejo que esa visión simple tenemos que ir encontrando los equilibrios necesarios para recuperar la vida pública y con todo cuidado que la gente empiece a salir de una manera organizada planeada supervisada si empieza a haber prolongación de la epidemia repunte rebrote reactivación de los contagios se retiran algunas de las actividades de la vida pública de modo que disminuya la carga de enfermedad esa es la dinámica que va a haber y hay que estar preparados porque esa es la dinámica que se está siguiendo en todo el mundo se libera un poco de repente parece que repuntan los contagios se disminuye la liberación no es blanco y negro no es tan simple como decir todos afuera o todos adentro no nuestra recomendación a la población semáforo rojo o semáforo naranja es importantísimo empezar a incorporar ya no empezar continuar incorporando la prevención como una actitud como un comportamiento permanente de todos los miembros de la sociedad no debemos esperar a que nos digan qué hacer quédate aquí muévete para acá vete para allá todas y todos tenemos herramientas con nosotros mismos para prevenir y son relativamente simples algunas dependen de recursos físicos como agua jabón para poder lavarnos las manos continuamente y en ausencia de ello como un reemplazo el alcohol gel que no es el preferente es mucho mejor agua y jabón siempre que haya agua y jabón agua y jabón y el otro elemento que es relativamente simple pero que requiere conciencia del riesgo la sana distancia y hemos enfatizado que la sana distancia es fundamentalmente en la vía aérea no estar cara con cara a una distancia menor a dos metros entonces si mantenemos esa conciencia disminuimos importantemente el riesgo y quedarnos en casa siempre que se pueda siempre que no sea indispensable salir nos quedamos en casa por favor última pregunta Olinka gracias gracias olinka valdés de eje central respecto a los cambios que hubo en el semáforo tabasco pasa de naranja rojo hidalgo pasa de rojo a naranja colima pasa de rojo a naranja ayer en la reunión que hubo con los gobernadores se habló en específico en el estado de tabasco por ejemplo de qué actividades van a tener que echar hacia atrás y si con los gobernadores autoridades de hidalgo y de colima hubo algún acuerdo sobre qué actividades podían empezar a realizar ahora que están en semáforo naranja es correcto con todas las entidades federativas con todas las mandatarios y mandatarias estatales mantenemos un diálogo abierto y el diálogo abierto es en tiempo real en tiempo real yo les he dicho nos pueden hablar a las tres de la mañana no ha ocurrido todavía pero a veces a las once y media y no les reprocho en absoluto muchas gracias por la confianza de solicitar el apoyo y el diálogo e insistimos respaldamos como gobierno federal respaldamos a todos nuestros y los hablamos en plural nuestros y nuestras mandatarios y mandatarias estatales somos un solo país y atender una epidemia requiere una actitud una disposición para tener una visión de estado de estado nacional lo que ocurre en cada rincón del país es relevante para todo el país entonces respaldamos y apoyamos y estamos a disposición de nuestras y nuestros mandatarios estatales ha habido diálogo el ejemplo concreto de Hidalgo el gobernador Omar Fallad su secretario de salud el doctor Benítez la doctora Osorio todo su equipo de salud y de gobierno estamos en continuo contacto platicaba creo que al inicio de esta semana tuvimos una conversación muy productiva con ellos y ellas sobre los tianguis los tianguis como una actividad consustancial a la actividad económica de Hidalgo y de muchos otros estados pero también una actividad que característicamente congrega a las personas la visión no es sí versus no prohibidos versus todo completamente libre la visión es precisamente y ese es el sentido de la nueva normalidad que las personas puedan tener espacios seguros donde vivir le pongo el ejemplo gracias Olinka por la pregunta de los tianguis y con esto vamos a cerrar lo que convenimos con el estado de Hidalgo es que buscáramos la manera de que los tianguis tuvieran adaptaciones si los tianguis están muy concentrados se pueden segmentar físicamente dándoles más espacio más plazas donde ubicarse o alternando horarios las verduras los martes el pollo los miércoles el queso los jueves por decir un ejemplo fabricado es decir el objetivo fundamental es que las personas no estén en un sitio de alta densidad porque entonces están muy cerca hay muchas maneras creativas de encontrar las soluciones y eso justamente es lo que nos va a permitir no caer en estas falsas dicotomías de todo o nada y empezar a activar la vida pública de una manera segura y les recuerdo la epidemia todavía le falta mucho es una epidemia larga como dije desde febrero prepararnos para una epidemia larga es incorporar en nuestro control no sólo individual sino en una actitud de solidaridad comunitaria la protección de unos y otros próximamente voy a traer un ejemplo de cambios de prácticas que hay ahora en la central de abastos que ilustran justamente esta conducta positiva en donde las comunidades se adueñan positivamente de su propio cuidado de la salud con un esquema solidario lo voy a platicar con la jefa de gobierno y voy a pedirle que traigamos ese ejemplo aquí a la mesa hay múltiples adaptaciones no es de que se echan para atrás o se echan para adelante se adapta vamos a apoyar al gobernador Adán Augusto Hernández para que López Hernández para que él disponga de las adaptaciones que considere necesarias y le daremos toda la asesoría técnica que él requiera tiene un excelente equipo de salud la doctora Silvia Roldán secretaria de salud es una muy talentosa experta en salud pública y estamos para servirle muchas gracias son las 20.03 aquí acabamos la semana en viernes nos vemos mañana gracias